¿Qué es el proyecto Troncal del Divex? El proyecto Troncal del Divex es la columna vertebral del programa. Es donde los alumnos tienen la oportunidad de aplicar todo lo aprendido en las sesiones en un caso real, de una empresa real, que tiene retos reales de negocio que necesita resolver. Y el proyecto lo que hace es explorar el mundo de la posibilidad, ver cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la propuesta de valor de la empresa de cara a esa oportunidad que se despliega y luego ejecutarla en un plan en el que, definida la estrategia, identificamos target, lo entendemos bien, desarrollamos un proyecto de captación marketing digital y valoramos los recursos necesarios para abordar la oportunidad.